¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muchos me han pedido que hicieras Bra My Life. Para los que no lo conocen, es contar tu historia a través de dibujos. Por lo tanto, ¡comencemos! Un 19 de julio de 2004, un día lluvioso. No, 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 un día caluroso. No, la verdad no sé cómo estaba el día. Pero ese día nació una niña tan, pero tan, pero tan bonita, en el cunero número 5. Y del otro lado estaba yo, una bebé chimuela con poco pelo y mi mamá dice que muy intensa, aunque no muy rápida, pues aún no sabía caminar. Como sea, mis papás se llaman Gerardo y Mónica. Ellos me tuvieron muy jóvenes y mi papá decidió seguir su vida. Digamos que a veces él decide entrar y salir de mi vida. Y es por eso que crecí en una casa poco loca y dispareja, con mi mamá, mis abuelos y mis tíos. A los dos años, mi princesa favorita era Cenicienta. ¡La amaba, la amaba, la amaba! Pero mi tío, el más chiquito, me molestaba. Porque decía que él era Cenicienta y llora gus gus. Y me hacía enojar muchísimo. Y me enojaba y le gritaba, ¡No, Santi! La verdad es que él me molestaba demasiado. Pero ahora nos amamos con todo el corazón. Cuando estaba por cumplir tres años, me llevaron a mi primer viaje. ¡Me fui a Disney! Igual no recuerdo nada. Pero por falta es que me la pasé muy bien. La verdad es que fui muy afortunada porque tuve dos mamás. A mi abuela y a mi mamá. Imagínense, ¿quién tiene dos mamás? Mi Abby. Ah, que por cierto, así le digo. Mi abuela es una persona sumamente increíble. Ella, cada vez que mi mamá tenía algún problema, ya lo estaba resolviendo. ¡Te quiero, Abby! Y mi mamá, mi heroína. La mujer que más amo, la mujer que más admiro y, claro, la que más me regaña. A ella, de verdad, le debo la vida. Ya que siendo tan joven, luchó cada día para poder sacarnos adelante. Sacrificó tantas cosas para mí para que yo fuera muy feliz. Obviamente, también bailábamos juntas, corríamos en la casa, me hacía cosquillas, me regañaba, volvíamos a correr y me volvía a ver. Pero lo más divertido de todo era cuando jugábamos al chacuache. Mmm, un nombre un poco raro, pero era muy divertido. El juego simplemente consistía en que mi mamá te acaba cosquillas y a besos. Siempre me ha encantado cómo baila mi mamá y gracias a eso decidí también bailar. En mi vida he bailado ballet, flamenco, la macarena... Eso no cuenta, ¿verdad? Y actualmente estoy bailando jazz. Por esas épocas, empecé en el colegio y hablando de eso, lo mío, lo mío no es poner atención. Vivo un poco en la luna, pero la verdad es que lo que me salva es que soy de esas personas que con solo leerlo me aprendo las cosas. ¡Nerds! Tampoco soy la típica niña popular, pero me encanta ser y tener muchos amigos. Me encanta contar chistes, aunque soy malísima. ¡Chiste! ¡Chiste! ¡No! ¡Esperen! Estoy contando mi vida. Me encanta hacer reír a las personas y me encantaría que todos fuéramos felices. ¿Entonces nos cuenta ese chiste, eh? Está bien. Mi chiste es había una vez... ¡Trust! Sí, les dije que lo mío no era contar chistes. Un día, unos amigos de mi mamá nos invitaron al boliche y fue una experiencia increíble porque uno de ellos me pareció muy chistoso ya que jugaba conmigo y Borreguito. Borreguito era el peluche que llevaba a todas partes. El punto es que nos hicimos muy amigos sin saber que en un futuro sería la persona a la que hoy yo llamo a papá. Más adelante hablaremos de él. Un día moría por una muñeca y mi mamá no me la iba a comprar. Entonces recuerdo que mi tío más grande, Pepo, me dijo que si aprendía la alineación del Real Madrid me compraba la muñeca. Por lo tanto, a la media hora ya sabía todos los cambios, estrategias y hasta el ritmo. La verdad, yo me considero una niña alegre, rápida, intensa y poco diferente a los demás. La verdad, nunca he sentido que encajo perfectamente pero me imagino que eso es parte de la vida. Amo a mis primas que son como mis tres mosqueteras, todas para una y una para todas. ¿Recuerdan al amigo de mi mamá y al amigo de Borreguito? Bueno, resultó que de repente nos visitaba todos los días de la semana. ¿Y saben por qué? Efectivamente, quería robarse a Borreguito. No, no es cierto. Mi mamá y él estaban muy enamorados y se podrán imaginar lo feliz que estaba yo. Jugábamos, íbamos a patinar en hielo, andar en bici, hasta sus papás nos acabé llamando a abuelos. Un día, un día, un increíble día, nos llevó a su casa porque me tenía una sorpresa. De repente bajó las escaleras con una bola de pelos con un moño rojo amarrado en el cuello. ¡Me regaló Martina! Un día, me llevaron a una zona de niños donde se podía escalar. Digamos que tenías que escalar hasta acá y yo llegué hasta aquí y empecé a llorar porque me dio mucho miedo. Sí, la verdad, soy un poco miedosa pero lo que sí creo es que el miedo es para romperse. Por lo tanto, la mayoría de veces intento romper mis miedos. Un día, llegó Al, que ahora es mi papá y me dijo que tenía un secreto muy importante que debía guardar. ¿Qué creen que era? ¡Sí! ¡Por fin se iban a casar! Aquí entre nos, siempre había anhelado tener una familia y estaba muy feliz. Hoy, ya vivimos los tres. Olvidé un pequeñísimo detalle. Hoy, ya vivimos los cuatro ya que también me regalaron una hermanita. ¡La mini bala! Podría decir que el día que supe que iba a tener una hermanita ha sido mi día favorito. Mis pasatiempos favoritos son hacer gimnasia, bailar, jugar tenis, brincarles a mis papás y sí, al igual que todos ustedes que están horas y horas en la tecnología. Y bueno, un día pensé que sería bueno intentar hacer reír a las personas con mis tonterías y locuras. Por lo tanto, abrí mi carrera. Hoy puedo decirles que de todos es mi pasatiempo favorito. De verdad, gracias a todos mis valores. Porque sin ustedes esto no sería lo mismo. Porque cada uno de ustedes son mi tesoro más preciado. ¡Los amo y los amo! Sé que estoy muy chiquita y espero que me falte mucho por aprender y vivir. Pero lo que sí puedo decirles es que lo que he aprendido en mi vida y en YouTube es lo que te pasa en tu pasado te hace ser lo que eres solo. La felicidad es cuestión de decisión. No importa que no encajes. Siempre y cuando tú y tu corazón encaquen. Y en YouTube he aprendido que siempre da sin esperar nada a cambio. Da lo mejor de ti. y siempre, siempre sigue tus sueños. No importa qué tan grandes o pequeños sean. Pero haz todo lo posible por cumplir. Mi sueño es llegar a los 100.000 suscriptores y sé que lo voy a lograr. ¿El tuyo cuál es? Pues ve y consigue. ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Besos rápidos y besos! Hola, hola soy la bala denle like a mis bobadas ya me voy yo soy la bala suscríbanse a mi canal ¡sí!